Oye mami No le des al corazón Ni un momento de amargura Tú eres la mujer más pura Por eso te digo hoy Mami, 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 ¿qué pasó? Si yo no te he hecho nada Si es que estás desmotivada No es por culpa de mi amor No le des al corazón Ni un momento de amargura Tú eres la mujer más pura Por eso te digo hoy Lo que quiero es que tú sepas que te quiero más Cada día más, mucho más y más Si me pides que te deje no te dejaré Mi linda mujer, mi bella mujer, si me pides que te deje no te dejaré Mi linda mujer, mi bella mujer, cada día más, mucho más y más Cada día más, mucho más y más Y Héctor Alfonso ¡Uy! ¡Gosoros! ¡Una pizza de dos! ¡Cao Mendoza! ¡Y José Casquita Pastel! ¡Los dos padres de nueva! ¡Suscríbete al canal! Mami, 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 ¿qué pasó? Mami, 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 ¿qué pasó? 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 Gracias.